...y doping, entonces... Ahí, ahí está. Tremendo. Joder, hemos cogido hasta el audio. Agárame, mira, agárame que se me va a caer. Yo soy vaca y le quito la... Pues mira, ahí, ahí. Cuidado. Lo rápido que está, ¿eh? Qué grande. Está rápido. ¿Qué tal? ¿Qué quieres ir? Termina ya. Ahí, la gotita correspondiente. Pum, pum. Ahí va, ahí va. El tío se levanta. Mira, esconde para que no le vea el entrenador. Aquí lo habrá visto, ¿eh? No pasa en la lista, no lo ha visto. No pasa en la lista, no lo ha visto. Él es el día para todos. Disfarçadamente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.